aquí están los materiales que vamos a utilizar regla 6, escala, una escuadra, plantilla para borrar, borrador, portaminas, zinc empezamos, tomamos la regla T y ubicamos la hoja, miren que lo estoy haciendo en la parte inferior, para qué, para ponerle la cinta y ya de ahí no se mueva para ninguna parte aquí, el papel, me queda completamente fijo y puedo trabajar con toda la confianza del caso, que vamos a hacer hoy, la planta de la cocina, hoy corresponde la cocina, el espacio se la cocina, como le hice énfasis en la clase pasada, debo marcar 2 centímetros primero, para hacer el margen, una hoja, al tener los 2 centímetros voy a trazar líneas suaves primero el formato, aquí le ponemos la información, ya si usted lo sabe, a que escala voy a trabajar a escala 1.25 me voy por mi escala 1.75 1.125 1.50 1.20 1.25 la amarilla de este lado, con este voy a trabajar vamos a hacerle algo aquí para que no se nos vaya y esa es por la que voy a trabajar todas las líneas que voy a pasar al principio son líneas completamente suaves entonces empiezo me voy por aquí tras una línea mire que no he dado las medidas solamente el ancho del muro 10 15 todo líneas suaves listo 15 centímetros todavía no he dado dimensión hacia acá, ni hacia allá, ni hacia acá, solamente trasera línea y el ancho de los muros listo, bueno ahora sí me voy con la medida que les estoy mostrando ustedes en Clarum, dice 2 metros con 37 y aquí tengo 250, 240, 237 hasta aquí es el ancho de la cocina la altura total de la cocina cuánto es 2,30 tengo un total de 2,80 entonces qué hago, marco 2,30 , 250, 60, 70 y aquí están los 2,80 marco los 15 del muro y aquí tengo los 15 como este es un pasillo de aquí coge para las alcobas el pasillo tiene 90 centímetros aquí en los 90 centímetros voy a trazar una línea que es la línea que me corresponde de la pared que va hacia el cuarto tenemos que primero la ventana dice 1 con 50 marco 1 con 50 lo que me queda el resto del muro de este lado ya tengo todo el mesón de la cocina siempre siempre va a ser de 60 centímetros de año entonces que hago 50 aquí tengo 60 marco 60 de este lado y marco 60 de este lado 50 y 10 60 las líneas que voy a trazar aquí son completamente suaves porque aquí todavía no he definido lo que yo necesito para esto listo bien empiezo por aquí con líneas suaves más o menos como de dos milímetros trazo la línea de la sola línea recuerden que les dije que no iba a hacerle tanta presión en cómo me iban a dejar la ventana de dos líneas muy suaves ahí tengo ya hice la ventana de este lado corresponde la puerta lo mismo que este lado entonces ahora primero me voy con las líneas que debo desaparecer aquí entra a trabajar esta persona coloco aquí si se dan cuenta estoy borrando todo menos lo que necesito más o menos aquí coloco el compás y lo voy a abrir hasta aquí ubico una línea muy suave ya tengo el giro de la puerta lo muestro aquí me voy con mi puertecita que me queda bien ilegal esta línea aquí ya no la necesito hasta ahí está la línea ya tengo todo esto le hago énfasis siempre en las intensidades aquí coloco la línea de borrarla porque no debe aparecer todas y ya está el dibujo que nos hace falta adecuar aquí adentro debe ir ubicada el lavamanos la plato perdón que hago no vamos a ponernos con tantas medidas miren lo que estoy haciendo aquí con la parte interna de la escuadra eso tiene su medida correspondiente pero yo no lo voy a presionar hasta tiene que tener esto no simplemente voy a calificarles el dibujo y si ustedes observan acabo de dar la vuelta aquí con esto les dije deben tener pendientes las intensidades ya terminé el dibujo en lo sencillo que fue entonces que debe ir fuerte lo que es un muro vamos con algo más pequeño voy a dejar esto por aquí vamos con este escuadra esto ya es muro miren el grueso que le estoy haciendo a lo que llamamos groseramente paredes miren este muro que corresponde a esta parte ya esto es la alcoba y para acá debe quedar el baño entonces qué hago aquí trazo la línea busco el espesor que son 15 centímetros lo hago con la escala vea lo que marqué 15 centímetros lo hago fuerte ahí este es el dibujo que ustedes me deben integrar qué es lo último que falta ahí con unas líneas mucho más suaves la línea suavecita aquí me indica que tiene 60 centímetros de área de este lado vamos a hacerlo acá afuera hay dos metros con 37 centímetros ahí ah hemos hecho que ese momento estamos si ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? Aquí va la estufa Que también debe ser de 60 Coloco aquí Y por acá vamos a ubicar la nevera También de 60 Lo vamos a hacer un poquito retirada De la pared Y ahí tomé las medidas ¿Qué debo hacer fácilmente? Me voy primero con la regla aquí Gracias por ver el video ¡Gracias! Planca Cocina Escala 1.25 Ahí tienes la actividad que me debes entregar dentro de 8 días. Eso es todo chicos, a divertirse y espero que terminen siendo unos grandes arquitectos. ¡Suscríbete al canal!